Estamos trabajando sobre el Día de la Seguridad Vial, así que bueno, estamos tratando de concientizar a la gente. ¿Qué están repartiendo? ¿Cómo? Están repartiendo folletos, con la ayuda de la Policía de Tránsito, estamos caminando en la calle para llamar la atención y para demostrarle a la gente que tenga cuidado con la seguridad y hacerle entender a lo que, para los peatones, digamos, hacerle entender que respete a los peatones, a los motociclistas que usen casco, y bueno, estamos tratando de concientizar. ¿Eso es lo que dicen los folletos? Sí, ahí estamos. ¿Hasta ahora la gente le ha recibido los folletos? ¿Cómo han reaccionado? Sí, sí, re bien, la verdad. Bárbaro, nos reciben folletos. Bueno, salen afuera a mirar que ya es gran cosa para nosotros que estamos trabajando en esto. Es una jornada muy importante porque creo que es una jornada de reflexión, no solamente de parte del estamento del gobierno, sino de la sociedad en general, de lo que está pasando en el mundo, particularmente en la Argentina y aún más particularmente en nuestra ciudad. Entonces nosotros hemos organizado para hoy, más allá de las expresiones públicas que podemos hacer respecto a este tema, una jornada de concientización, exclusivamente de concientización, por el cual vamos a salir a la calle, no solamente con todo el cuerpo de inspectores, sino también con la colaboración de los estudiantes para hacer una campaña de prevención, de conversar con los conductores, conversar con los motociclistas, hacerles ver la necesidad de la utilización del casco y la necesidad de la utilización de las medidas de conducción. En la calle vamos a estar repartiendo folletos que hacen a los dos aspectos, al uso del vehículo y al aspecto del casco. Y sobre todo vamos a tratar de hablar con los conductores para que, bueno, hacerlos ver que no es una imposición, sino que es una necesidad y tiene que ser un hecho natural el usar las medidas de seguridad porque es un hecho que hace al cuidado de nosotros mismos. Hay hechos tan naturales como no saltar de 10 metros, es un hecho natural que nosotros no lo vamos a hacer. Bueno, el uso del casco tiene que convertirse en un hecho natural para de esta manera poder proteger a los ciudadanos.